Los estudios de Ingeniería Geológica en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Salamanca tienen un currículum completo que capacita a los futuros profesionales para trabajar en distintos campos. Uno de ellos, por supuesto, es la Ingeniería Civil, en el cual la formación en mineralogía aplicada es básica. Un ejemplo lo tenemos en el conocimiento de los minerales de las arcillas. En este departamento hemos participado en el proyecto de investigación de la causa del deterioro de la roca utilizada en la construcción del Canal de Panamá, que ha supuesto un problema legal de varios miles de millones de dólares, generados por estos modestos minerales que son las arcillas que todos conocemos. El basalto, que es la roca con la que se ha utilizado para el hormigón del Canal de Panamá, es una roca como vemos muy dura y, sin embargo, por contener estos pequeños minerales que son las arcillas, cuando, por ejemplo, los sumergimos durante un corto periodo de tiempo, pierden sus propiedades mecánicas hasta el punto de que podemos deshacerlo con las manos. Nosotros decimos a nuestros estudiantes de ingeniería geológica que es como un virus en una persona, los virus no se ven pero pueden matarnos. De manera que nuestros estudiantes en ingeniería geológica se benefician del trabajo de los profesores en relación con empresas o contratos de investigación.